A esta hora en Armenia, las autoridades de tránsito confirman un hecho de intolerancia en el que varios hombres evadieron a la fuerza, un control de los guardas de tránsito, y todo porque se iba a hacer la inmovilización de esta motocicleta que no portaba ni la placa ni su dueño los documentos. Por estos hechos se buscan a los responsables, pero también hay que mencionar que en lo que va de 2022, más de 17 mil comparendos se han aplicado en la ciudad de Armenia.